Sí, la verdad que yo debo destacar que hoy se hace realidad un sueño, pero también algo que tiene que ver con la gestión, con la sensibilidad y con la humanidad. Este banco de ayudas técnicas, esta sala multisensorial y la sala de estimulación temprana, es algo de avanzada en la Argentina. Muy pocos lugares desde el sector público que brinda accesibilidad a toda la población lo tienen con esta calidad y con lo más importante que es con el recurso humano formado para llevar adelante estas prácticas. Por un lado lo que tiene que ver con la sala multisensorial y lo que tiene que ver con la sala de estimulación temprana, y después lógicamente complementa toda la cuestión que tiene que ver con la gestión del banco de ayudas técnicas. El banco de ayudas técnicas es algo innovador de la forma de implementación que tiene ahora, donde antes tenía una política centralizada, más allá de que era distributiva, pero centralizada. O sea, si vos querías gestionar una silla de ruedas tenías que ir a posadas. Hoy el banco de ayudas técnicas, gracias a la gestión del área de la vicegobernación, del consejo de discapacidad, de la doctora Marcela Alves que está al frente de esto, brinda la confianza para que las ayudas técnicas puedan estar en los municipios. Entonces, donde está la demanda, ahí va a estar la oferta, bien cerquita, bien cerquita. Que las personas que necesiten acceder a una ayuda técnica, que no es solo la silla de ruedas, es la cama ortopédica, es la muleta, es el andador, es algunos otros implementos que son necesarios para mejorar la calidad de vida de las personas, esté cerca de donde ellos lo necesitan. Así que para nosotros comenzamos una nueva etapa hoy en lo que tiene que ver con la implementación de las políticas públicas en discapacidad. Esto forma parte también de una política muy sensible, de una situación vulnerable de la sociedad también, y hay que estar cerca también. Sí, sin duda, sin duda que esto se hace con el esfuerzo de todos. Acá hay esfuerzo compartido entre la provincia, el municipio y la nación. Pero tiene que ver también con la gestión institucional. Y dentro de la gestión institucional con la hombría de bien de quienes llevan adelante las gestiones públicas. Esto hay que destacarlo, porque muchas veces se dejan de lado estas cuestiones. Porque muchas veces no venden políticamente, ¿no? Porque, digamos, es algo muy sencillito. Esto no es una escuela que cuesta millones y millones. Esto no es un hospital que cuesta otros tantos millones. Pero esto es algo que la gente lo necesita. Esto es algo que le mejora la calidad de vida día a día. Esto es algo que nos permite a nosotros decir que vamos por un camino, de unas misiones de iguales, por encima de cualquier grieta. Por eso para nosotros es muy importante hoy dejar sentadas las bases de una nueva política. Esta nueva política que tiene que ver con una sociedad integrada y participativa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!